...la campaña al gobierno regional de Loreto. David González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estamos llamando desde Uranio Televisión, Uranio Noticias. Quisiéramos tener una versión objetiva de los acontecimientos que se desarrollan de cara a las elecciones regionales y municipales. Se ha comentado inclusive, analistas políticos locales y regionales están señalando que en Loreto habría una segunda vuelta electoral por primera vez. ¿Cómo toma usted esta referencia, David? Muy buenos días. Igual, Roberto. Buen día para toda la gente de Yurimaguas y partida mía, tus televidentes. Bueno, la situación real del panorama político en Iquitos, la capital de la región Loreto, es que aún no se siente, como bueno, faltan creo que cuarenta y tantos días para las elecciones, pero en estos tiempos o en otras elecciones, ya se debió una fiesta y sabíamos quién iba a ser la próxima autoridad, regional, provincial y distrital también. Pero hoy en día a la gente no le siento con esas emociones, con esos ánimos de decir voy a votar por el candidato B, por el candidato C, o por la Z, o por la T, o por cualquier letra del abecedario, ¿no? Pero, sin embargo, vemos encuestas que hay como cuatro que el jurado ha reconocido y que cada una de ellas saca a su candidato y su preferencia, ¿no? Le ponen un día a René Chávez, otra encuesta le saca a Jorge Mera, hay otra que saca a Baldión y así, ¿no? Y eso genera confusión a la población, pero ya hay una realidad distinta a la de antes de que la población no se deje engañar. A ver, en el tema provincial no tenemos todavía a un candidato definido, ¿no? En este caso se habla de Groner, se habla de Monasí, se habla de Richard Vázquez, se habla de Patio El Quizo, pero en el ámbito regional, incluso acá, cuando hacen caravanas, la misma, las cuadras o la gente que participa, ¿no? Participa también de la misma masa como participa con René, con Mera, con Meléndez o con Baldión, o sea, no hay mucha diferencia, no se siente de que uno está primero, otro está segundo, otro está tercero, otro está cuarto, ¿no? Pero la gente hasta el momento no define su voto para el gobierno regional en esta parte de la región, Oreto, o Alberto. Bueno, pero seguramente en Mainas se toma en consideración el arrastre de cada candidato distrital para sumar a la provincia de Mainas y lo otro también arrastre al candidato provincial y que pueda generar votos importantes para el candidato regional. ¿Esa es la posibilidad o no? Podría ser, tal vez. Podría ser porque, como te digo, si dicen que René está a primer lugar tuviéramos un buen bolsón para el candidato provincial, que sería el economista Chong, pero el economista Chong no anda bien en campaña, no está haciendo campaña solo, no se le ve caminando por las calles como se le ve a otros. Si en este caso le tenemos a Groner, que está a primer lugar supuestamente en lo que es la provincia, no le ayuda mucho, en este caso, al candidato regional. O sea, hay unos votos cruzados que de seguro la población a última hora va a tener que definir bien, porque en la zona sur tenemos, en lo que es San Juan, tenemos un voto fuerte que es el candidato, el médico Joel Parimango, pero sin embargo su candidato a la región no anda bien y peor, su candidato a la provincia, ¿cierto? El único fuerte que se le siente es en Belén, al candidato de Somos Perú, al contador, si no me equivoco, el gordito Vidaurre, como le conocen muchos, ¿cierto? En el caso de Punchana, te comento que ahí tienen a Olmes Escalante, que está fuerte en esta parte del distrito, pero él no tiene candidato a la provincia, un candidato a la provincia fuerte y mucho menos a la región, son dos desconocidos, lo digo con total sinceridad, tanto la provincia como la región son desconocidos que no sabemos si es en campaña, no sabemos quiénes son, no se sabe si es que en algún momento han postulado tal vez a la Pafa, pero ahí es la diferencia, por eso es que el voto cruzado se va a dar en esta elección, como siempre, Gualberto. ¿Tú crees que ese voto cruzado a quién favorecería? ¿A Jorge Mera, a René Chávez Silvano, o en todo caso a Valdeón o a Meléndez? Bueno, hasta ahora te soy sincero que está todo confuso, Gualberto, porque mira, lo que no se siente de Meléndez es esos candidatos a los distritos, esa es la debilidad de Meléndez, pero fuera, hemos estado conversando con mucha gente, sí hay la expectativa y habría la sorpresa, pero en Iquitos Meléndez no supo escoger a esos candidatos en los distritos, en Belén es un tipo que no hace campaña, en San Juan es un exalcalde que ha estado en unos meses y que hoy en día se le ve caminando pero solo, en Punchana igual también un candidato solitario, en la provincia al menos ahí está empezando a caminar la señora Urquizo, pero muy tarde también, es ahí el detalle. Sin embargo, los demás candidatos han hecho fuerza en la ciudad, pero no han hecho mucha fuerza fuera de la ciudad, ese es el problema, Gualberto. Bueno, aparte de estos distritos poderosos como es Belén, San Juan y Punchana, igual el distrito capital Iquitos, también se puede despuntar con Fernando Lórez, Alto Nanay, Indiana, ¿cómo ve ese asunto suyo? Bueno, exactamente, Tampucheco también tiene mucha gente que está ahí mirando con mucha objetividad, el último momento, hemos estado la otra vez también por Mazán e Indiana, ahí también hay un candidato fuerte, el A, si no me equivoco, un tal Choca, Choca, Choca por ahí, en los demás distritos que no solamente comprenden Iquitos, Punchana, San Juan o Belén, fuera de ahí sí que hay expectativa por el último momento, Gualberto, y que esperamos, ojalá las sorpresas se den, porque eso es lo que vemos hoy en día, porque las encuestadoras nos muestran un panorama, pero sin embargo, a los que están tercero, cuarto, quinto lugar, ¿no?, también tienen gente, ese es el asunto que la gente dice, pero ¿cómo?, ¿de dónde saca gente?, ¿no? Ahora, si Meléndez tiene presencia como candidato regional, porque a él todo el mundo lo conoce, si no tiene candidatos de Juste en los distritos como Punchana, Belén y San Juan Bautista, pero si en Maynes tiene una buena candidata, ¿le bastaría para pasar a una posible segunda vuelta, sumando más votos que Mera y el mismo René Chávez Silvano? ¿Cómo manejas estos datos, mi estimado David González? Pienso que sí, Gualberto, pienso que sí, no porque, como te digo, en la zona sur, que es San Juan, está fuerte el búho, en el distrito, solo su candidato, en la zona norte, que es Punchana, está fuerte el aguaje, que es Olmeza Escalante, pero Somos Perú sí levanta en lo que es Belén, ¿no? Ahí es otro tema. O sea, podría levantar a Fernando Meléndez fuera de Iquitos, fuera de lo que es la provincia de Maynes. Su candidata a la provincia también está empezando a generar protagonismo, a estar expectante y a meterse en la pelea de los primeros lugares en estos meses, en este mes y medio que queda de la elección. Por eso es que habría la sorpresa, ¿no? Yo pienso y siempre digo a mis amigos que la segunda vuelta va a ser entre René y Fernando Meléndez. Hay esa probabilidad, nunca se ha visto en Loreto tanta incertidumbre, mi estimado David, igual pasa en Yurimagos, tampoco no se define. Es cierto que hay un candidato que está justamente liderando la intención de voto, buen tiempo ya, pero todavía se habla de la posibilidad de crecimiento de Acción Popular, del candidato de Alianza para el Progreso, inclusive del candidato de Mirilo, que todavía podía despuntar en estas últimas semanas. Mira, yo le siento a Baldión apagado, le siento a Baldión que sale solamente una vez al mes a caminar, pero y él necesita, para que se vea más gente, necesita la ayuda de San Juan, de su candidato que está fuerte, ¿no? Y también a veces le ayuda el de Belén, que es un joven también que está ahí en la pelea, pero de ahí Baldión no se le ve todos los días caminando, no se le siente a Baldión como se le sintió al comienzo. Y él siempre tiene que también necesitar la ayuda de la CGTP, en este caso de Construcción Civil, que eso también le hace ver más gente, ¿no? Y ese es el problema de Baldión, que todavía no convence, no entra, no entra con sinceridad al sector de la ciudad. Algo así también le siento como a Mera, ¿no? A Mera se ganó el cariño de la gente, pero al momento de la votación la gente piensa distinto de él, ¿no? Ese es el problema, por eso es que, espero no equivocarme, Evo Alberto, yo pienso que una segunda vuelta, ¿no? Es entre el corazón y la A. Bueno, esta es una campaña típica, mi estimado David, después de muchos años vemos que en Mainas, donde hemos tenido candidatos importantes, el que despuntaba estaba a la cabeza de un partido político, igual iba con los distritos, igual iba con su candidato regional, y hoy es totalmente diferente a lo que ha pasado anteriormente. Así es, bueno, recuerdo que el 2014 ganaron todos del mil, ¿cierto? La región, provincia y los distritos, acá en lo que es la ciudad. Luego, la elección última que tuvimos a los ex miloreto, que se convirtieron en restauración nacional, ganaron solamente tres, el de San Juan, Belén y el de la región. En lo que es Mainas ganó, pues, este, el señor Sanjurjo, y también, este, en la zona de Punchana ganó dos gallos de Mera, la exalcaldesa Don Aire, que está propio ahora. Yo pienso que ahora va a ser más partido, Hugo Alberto, más partido porque tenemos en la zona sur, un candidato fuerte del BU, en San Juan, perdón, este, en Punchana un candidato fuerte del Aguaje, en Belén un candidato fuerte de Somos Perú, en la provincia y en la región sí que la cosa está más partida, y ahí sí que la gente va a tener que cruzar su voto, y me imagino que eso va a ser la sorpresa para muchos, pero eso de que van a ganar en línea ya no se ve, ya no hay. Así lo siento, Hugo Alberto. ¿Quién descarta la posibilidad de una segunda vuelta Jorge Mera con Fernando Meléndez? Perdón, no te escuché. Es decir, usted, de acuerdo a su percepción, descarta una segunda vuelta entre Mera y Fernando Meléndez. Sí, le siento así. Le siento que al señor Mera, este, bueno, lo que pasó en Yurimado, a su último, acá también estamos enterados, ¿no?, de un candidato que ha renunciado, aunque es imposible hacerlo porque ya está fuera de los plazos, pero acá la gente se enteró de eso y ya está empezando a comentar y todo lo demás. O sea, hay una desinflada, podemos decir así, en el candidato del Gallo acá en la ciudad, ¿no?, porque también no ha conseguido candidatos distritales de peso, solo tiene uno que es en la provincia, el señor Groner, pero lo que es distritos en Punchana, en Belén, en San Juan, no, aún no pegan, no están entrando con fuerza a la campaña y don Jorge Mera lo que lo que está haciendo es ir fuera de Iquitos, tal vez por ahí levantar más, porque en la ciudad no hay mucha aceptación de él. Te siento bastante convencido de que una segunda vuelta se daría entre René Chávez Silvano y Fernando Meléndez. Así es, porque bueno, sus candidatos del señor Chávez están la mayoría en segundo lugar, bueno, uno en primero, que es en Belén, y los demás que están peleando ahí los primeros lugares, por eso es que tal vez haya por ahí una sorpresa, ¿no?, de un segundo lugar, y el de la provincia que no le ayuda en nada, de verdad, el de la provincia yo creo que está en cuarto lugar o tal vez quinto lugar, tal vez termine siendo favorecido por el partido nada más, porque por campaña que el economista hace, no se siente la pegada, compañero. Bueno, David, muchas gracias por este importante trabajo que estás haciendo allá, éxito como siempre, y siempre estaremos molestándote para que nos dé datos importantes de esta campaña regional y municipal. Un abrazo, compañero, buen día. Un abrazo, David, muchas gracias, buenos días. Excelente trabajo de David González, periodista de nota ya en Iquitos.